Hola, profesora y estudiantes. Yo soy Katherine Félix. Yo soy José Valdivieso. Y después de haber visto antecedentes históricos, la presentación de nuestro compañero, ahora nosotros nos vamos a enfocar y vamos a hablar de las características sociodemográficas de los latinos en el siglo XXI, que se embarcan de las páginas 452 hasta el 459. Los puntos que yo voy a tocar son diversidad de raza y porcentajes reales, población latina y las comunidades más importantes vía ascensos. Los latinos se han convertido en la población minoritaria más importante de los Estados Unidos. Los latinos también se han convertido en la segunda concentración más numerosa en los Estados Unidos. Yo voy a tocar ciertos puntos de este fenómeno del siglo XXI, como dijo nuestra compañera Kathy, vía ascensos desde los años 80, 90, 2000 y 2006, que son casi las proyecciones. Desde el siglo XXI, los latinos constituyen una población diversa que ha crecido rápidamente. Vamos a estudiar estos cuadros cronológicos vía ascensos y vamos a tocar puntos del porqué de este fenómeno migratorio, sus orígenes y también la explicación de los orígenes vía ascensos. Ahora, como dijo Kathy, están en las páginas 452 al 459 y si ustedes desean, si van a hacer la reflexión en nosotros, les aconsejaría que vean cada cuadro. Lo hemos puesto en la pizarra, no es la mejor calidad, pero si ustedes van a nuestro texto de lingüística, van a poder seguirnos con los cuadros y darse cuenta de lo que estamos hablando, si acaso van a hacer nuestra reflexión. Bueno, entonces, vamos a darle tiempo a Kathy para que nos explique de estos cuadros y vamos a seguir con la presentación. Ok, para comenzar con el cuadro A, que está en la página 453, vamos a ver que aquí, como ya dije en el comienzo de mi introducción, que los Estados Unidos tienen la concentración más numerosa, segunda, la segunda concentración más numerosa en los Estados Unidos. Como vemos, primero es México, que tiene 103 millones, que son datos del 2005. Los Estados Unidos tienen 45.5 millones, que es proyectado para el 2007. España tiene 45.2 millones, proyectado para el 2007. Colombia tiene 41.5 millones, datos del 2005. Argentina tiene 36.3 millones, datos del 2001. Perú tiene 28.2 millones, datos del 2007. Venezuela tiene 23.1 millones, datos del 2001. Chile, 15.1 millones, datos del 2002. Ecuador, 13.8 millones, que es proyectado para el 2008. Bolivia, 9.8 millones, proyectados para el 2007. Todo este cuadro es la concentración de hispanos en los países, en sus países. Y como vemos aquí en este censo que encontramos en el libro, en el 1980, vemos que tenemos 14.6 millones de latinos total en los Estados Unidos. Y ahora se encuentra en el julio de 2007, que ha aumentado a 45.5 millones total en los Estados Unidos. Este número es doble porcentaje y 31 millones más de personas aquí en los Estados Unidos que son latinos. Y vamos a pasar al cuadro B, que se encuentra en la página 454. Y este cuadro enseña a los latinos en los Estados Unidos por origen ancestral. Vamos a comenzar con los mexicanos. Tenemos la población, que son 28 millones, como ya sabemos que ellos siempre tienen la mayor cantidad. Que José va a explicar un poco de por qué. También tenemos puertorriqueños, que son 4 millones. Después tenemos los cubanos, que son 2 millones. Los dominicanos tenemos 1 millón. Centroamericano, 3 millones. Suramericano, 2 millones. Los que son de España, 372 mil. Otro origen que no se menciona en el libro, que no dice el autor, son 3 millones. Y el total de latinos son 44 millones. Este cuadro es adaptado del 4-5 del Pew Hispanic Center del 2008. Y viendo todo esto, como los latinos están creciendo aquí en los Estados Unidos por origen ancestral, también se encuentra en el libro que dice que para el año 2050, cada 4 personas que viven en los Estados Unidos serán latinas. Ellos representan el 24.4% de la población total, como vemos aquí. Vamos a tener más latinos en el 2050. Y ahora vamos a pasar el tiempo a José para que pueda explicar un poco de la población latina por región. Muy bien. Entonces, como dijo nuestra compañera Kathy, en cuanto a la población mexicana, por origen ancestral, puertorriqueña, cubana, dominicana, centroamericana, tiene su fenómeno, tiene su origen. Y no vamos a tocar mucho de los detalles. ¿Por qué hay más mexicanos que puertorriqueños, tal vez en el tipo económico o social? Porque el libro, nuestras páginas no lo mencionan así. Más bien, vamos a hablar más del porcentaje de acuerdo a su origen, de acuerdo a su población aquí en los Estados Unidos, que están aquí. Muy bien. Veamos en la página 455, vamos a encontrar otro cuadro que se titula El porcentaje de la población latina por región. Los autores decidieron usar este cuadro por región. Noreste, Medioeste, Sur y Oeste, con un total en las cuatro zonas en Estados Unidos. De los años 80, 90, 2000 y 2006. Cada otra connotación va a hablar un poquito más de detalle. ¿Quién pertenece al noroeste, medio oeste, al sur y el oeste? Vamos a ver las cifras. Algo que me llamó mucho la atención es que en el medio oeste, en la zona medio oeste, no tenemos una inmigración o un porcentaje de población alta, ya que en esos estados son normalmente muy fríos y áridos y tal vez los hispanos o los latinos no se sienten identificados en esta área de los Estados Unidos. En comparación con el noreste, en los 80, 5.3, la población era latina. En el 90, 7.4, en el 2000 y ahora en el 2003, 11.3. Ahora, comparado con nuestras otras dos zonas, que es el sur de Estados Unidos y el oeste, el sur igual abarca, empezamos en los 80 con un 5.9, subió en el 92 casi 2%, otro 4% y después subió otro 4% para el 2006, que podemos ver el 14.4. Por aquí el fenómeno más grande, como ya hablamos con, habló Katy, de la población mexicana, que también incluye Centroamérica y más adelante les voy a decir por qué. Tenemos que en el oeste de los Estados Unidos, comprende un 14.5 en los años 80, un 19.1 en los años 90, es decir, que subió 5%, otro 5% y en el 2006 constituye el 26% de latinos que viven en Estados Unidos por esta región. Un fenómeno muy grande, que vamos a hablar de un aspecto muy importante, del por qué en el oeste de los Estados Unidos la población latina es muy alta. Y vamos a ver en otro cuadro muy interesante, que creo que muchos de nuestros compañeros de nuestra clase de origen anglosajón, tal vez ignoran de este fenómeno. Y es muy importante para mí, yo ya lo había aprendido antes, pero con cifras es muy importante verlo. Entonces, este cuadro lo titularon los autores, porcentaje de latinos en los territorios que pertenecían a México, ojo, pertenecían a México antes del año 1884. Sabemos que un poquito de historia rápidamente, a este tratado se llama el Tratado de Hidalgo, que los autores lo mencionan muy fuertemente, de que antes de que estos estados pasaran a ser parte de la Unión Americana, formaban México, era territorio mexicano. Y podemos ver aquí con las cifras que tenemos a continuación, que son bien altas, comparando hoy en día los números que tenemos de mexicanos en esos estados. Podemos ver en el oeste la inmigración fue bien alta, de los 80, pero ya en los años 1700, 1500, 1800, tal vez, no, perdón, 1700, ya habían mexicanos residentes. Veamos los números. Nuevo México, 44.7, California, 35.9, Texas, 35.6, Arizona, 29.1, Nevada, 24.2, Colorado, 19.5, y nuestro hermoso estado de Utah, 11.5% eran mexicanos. Es decir, que antes que nosotros vinieramos, ya habían mexicanos hablando español, o tal vez sus dialectos, pero ya estaban aquí asentados en esa población. Entonces, tiene sentido que hoy en día este estado del oeste tiene más población de hablantes hispanos de origen mexicano. Recuerden, estamos hablando de los orígenes, dado a que estos estados, estos siete estados que tenemos, ya pertenecían a la Unión Mexicana antes del Tratado de Hidalgo, que los autores lo mencionan mucho, y es muy importante. Entonces, aquí vemos otro cuadrito, que hemos sacado una copia, y por falta de recursos, podemos ver algunos números y una gráfica de barras que pueden ustedes notar y ilustrarse mejor. El oeste siempre ha sido prominente en cuanto a la población de hispanos hablantes, el sur, el medio oeste y el noroeste. Vemos que el color más oscuro, el negro, es del año 2006, cuánto ha subido comparado con los otros años, y por zona. Entonces, otra vez, este porcentaje de la población latina es por región. Muy bien. Igual, hemos adaptado estos datos de los censos del Pew Hispanic Center 2008. Ahora, algo también importante que quisiéramos recalcar, es de otra ola, que es, que está en nuestro libro, y vamos a verlo aquí. Estaba en la página 400, en la página 459, y dice, grupos latinos por año de llegada a los Estados Unidos. Vemos que antes del año 1970, el porcentaje de cubanos, como vemos subrayado, era mayor. Otra vez, este cuadro, o esta ola inmigratoria, se da, como sabemos un poquito de historia, después del mandato de Fidel Castro, cubanos llegan mucho más que otras razas a Estados Unidos. vemos que el 39.6 inmigrantes fueron cubanos, antes del año 1970. Después de los 80, vemos otra ola inmigratoria, proveniente de varias zonas. Vemos que los centroamericanos, también un poquito de historia, sufrieron muchas guerras civiles, y es por eso que la inmigración fue bien alta en centroamericanos, 83.8 fueron centroamericanos, y otra vez, 76.8 predominan los mexicanos. Entonces, otra vez, vemos el fenómeno que afecta en este siglo XXI, no solamente por lo ancestral que vimos del Tratado de Hidalgo, pero otros factores que no podemos tocar porque no nos pertenecían a nuestra lectura, pero sí bajo el censo que tenemos. Entonces, ¿cuál es el resumen de estos censos? ¿Qué pasa con la población hispana? Y eso lo va a hablar nuestra compañera Kathy, en cuanto a la potencia minoritaria que es más importante en los Estados Unidos. Pero antes de tocar eso, quiero hablar de dos factores, como no nos vamos a poner en detalle a hablar de dos factores, pero dos factores importantes que demuestran la población latina como ha crecido. Primeramente, es la ola inmigratoria de los países hispanos, como José, que es de Ecuador, y ha venido aquí a los Estados Unidos, y también la juventud, que nacen aquí en los Estados Unidos, pero que son de padres hispanos. También vamos a tocar un poquito, nomás en detalle, de acerca de qué importante es la población latina, como aquí en el libro habla acerca de los latinos, y españoles juntos su poder económico es un total de 93.7 mil millones de dólares. Pero, los Estados Unidos, solamente con la población de los latinos, hacen su poder económico es 383.2 mil millones de dólares. Podemos ver la gran diferencia de los números de los españoles con los latinoamericanos. Vemos que son cuatro veces el poder económico de todos los países hispanohablantes juntos. Podemos ver la gran diferencia de los números. Podemos ver qué importantes son los latinoamericanos aquí, cuando viene tocando el punto de lo económico. Y ahora voy a hablar un poco de las comunidades importantes, como hemos visto, son los de origen mexicano, como podemos ver aquí en esta, y aquí también son los mexicanos, que están concentrados en el sur y el oeste del país, como ha hablado José, porque los territorios que antes pertenecían a México aquí en los Estados Unidos, podemos ver eso. Los puertorriqueños están concentrados en el noroeste, especialmente en las ciudades de Nueva York, New Jersey, Connecticut y Massachusetts. Y los cubanos se encuentran mucho en la Florida, en Nueva York y en New Jersey. Y los dominicanos se encuentran en Nueva York, Miami y sus alrededores. Y esas son las comunidades más importantes. No se enfoca en cada uno, como Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, pero se enfoca más en los que son mayor, que son, como dicen, los mexicanos, los puertorriqueños, cubanos, dominicanos. Y ahora, José, vamos a terminar con una conclusión. Y es algo muy interesante lo que nos puso aquí el autor, y lo recalcó nuestra compañera Cati, que el poder económico de los hispanos o latinos en este país es muy grande. Ahora, esas características sociodemográficas van a afectar, van a afectar el cómo las personas van a identificarse en su habla, tanto español como inglés. Y vamos a ver más adelante, nuestros otros compañeros van a tocar ese tema. Gracias a las zonas que están concentradas, los hispanos o latinos, su español va a cambiar, su lengua va a modificarse de una manera única, donde hoy en día tenemos el español que se lo llama estadounidense. Espero que esto ha sido de gran información. Gracias por el tiempo que nos dieron, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.